Tomás Quintin Palma, Juli Chulkin, Sol Rosales desde El Fin del Mundo y vamos al momento más dulce de la semana. Llegó el momento dulce a Punto Caramelo. Junto a Ileret te invitamos a celebrar y compartir la alegría de los momentos más dulces de la semana. Porque lo que nos hace bien, nos hace bien siempre. Y ahora de una manera todavía más dulce. Ileret Stevia, elegir lo rico. Una señora que le hablaba a un perro que tenía una ropita como tejida y el perro estaba comiendo de la basura, rompiendo la bolsa y ella que lo trataba de usted le decía ¿Qué le dije? Si ya come bien en casa, ¿por qué tiene que estar haciendo eso? ¿Qué le dije? El qué le dije me dio una ternura infinita y me pareció que lo tenía que retener para este momento dulce de la semana. Fue mi cumpleaños esta semana y la verdad que tuve momentos dulces, muchos. Ningún regalo relacionado por ahí al deporte, no es que me regalaron remeras antitranspirantes. No, 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 y calzas térmicas. Pelotas de tenis, sino cositas más relacionadas a los vicios y al ocio. Y la verdad que fueron varias y estoy muy contento porque celebrar la amistad y el ritual del cumpleaños me hizo bien. Te estoquea también el cumpleaños. Sí, quedás como 15, 20 días, bien. Bien. En mi caso, el martes me tocó trabajar en el Conex, que siempre me encanta ir al Conex. Y lo que me pasó es que pude hacer carne un montón de caritas digitales que conocí en este último tiempo en redes sociales. ¡Ay, qué lindo! Y mi momento dulce particular fue conocer a Celeste Yardinelli, que le mando un beso enorme, que me habló de Quintín un montón. Cele, sí. Chaqueña, 20 años, todas las ganas de trabajar en ciencia y tecnología y la amé. Es mi momento dulce de la semana. Cele. Qué lindo, le mandamos un beso enorme. Y si te dicen algo dulce, devolvéles la dulzura con Hileret Stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Hileret Stevia, elegís lo rico. Hileret nos acompaña en cada mañana en Punto Caramelo. Nos da ese toque dulce, claro que sí. Y cómo cierra, con una canción. Con la canción acaramelada de la semana. Con Aerosmith y este clásico. Llega a Punto Caramelo. Gracias, Aileret Stevia. Este temazo, Crayen. Llega a Punto Caramelo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!